Sin duda alguna el regreso olímpico era uno de los más esperados del desafío 2024, pues este participante en cada desafío que ha estado con este sería su cuarto desafío, ha demostrado de que está hecho y por supuesto ha llamado mucho la atención en redes sociales con su llegada, pero no por su competencia buena, sino porque no ha tenido el mejor rendimiento y la gente dice ¿qué está pasando con olímpico? ¿Qué es lo que pasa? Si era un deleite ver competir a este participante y por lo menos en la prueba que hubo hace poco del equilibrio vimos como Sensei prácticamente le dio una pela, ¿qué le pasaba a olímpico? No estaba concentrado, ya no es el mismo de antes, él era súper estratega, habilidoso, en esta oportunidad no demostró ser un superhumano y realmente ayer también en la prueba de la piscina iba muy a la par con Alejo, cosa que olímpico antes dejaba tirado al que fuera, pues como dicen algunos los años no vienen solos y pues también hay que entender que fue hace mucho tiempo que estuvo en el desafío, ya es una etapa que iba pasando en su vida, él no se imaginaba que iba a volver, pero muchos perdieron la esperanza de ver el olímpico que se vio en los años anteriores, ¿qué opinan ustedes?